Bueno, pues finalmente vamos con la capa de aplicación y los protocolos propiamente dichos. ¿Vale? Entonces, habíamos estado viendo que los protocolos los dividimos, los segmentamos en capa física, capa de red y capa de aplicación. La capa física es el acceso al medio, propiamente dicho, la capa de red, cómo enrutamos, cómo direccionamos y la capa de aplicación es el alfabeto o el idioma que habla cada protocolo. ¿Vale? Es los comandos, es las letras que forman las palabras, las palabras que forman las oraciones, cómo damos las órdenes, cómo leemos los datos. ¿Vale? Bueno, pues los protocolos, además de que estructuran un montón de datos, en las capas inferiores, pues en las capas superiores es donde tenemos el detalle de cómo gestionan la información. Vamos con los protocolos propiamente dichos. Ya he hablado de algunos de ellos y bueno, pues voy a ir enumerándolos. El primer protocolo del que os quiero hablar es BACnet. BACnet es un protocolo inventado por la Asociación Americana de Climatización. Es un protocolo muy potente y en gran desarrollo. Yo, desde luego, a día de hoy, es el protocolo que yo más quiero estudiar y aprender. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo pensáis, en el sistema de control de un edificio grande, pensar en un centro comercial, pensar en un hotel, pensar en una clínica, pensar en un hospital... El sistema de control de accesos, de CCTV, de iluminación, eso es importante. Pero al final, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde se va la pasta? ¿Cuál es la factura más cara? La factura de enfriar o calentar el edificio. Entonces, con BACnet lo inventó la Asociación Americana de Climatización. Es un protocolo que inventaron para controlar las máquinas del clima. El protocolo ha evolucionado con el tiempo y ahora tenemos BACnet con TCP y P, BACnet por las redes de ordenadores. Y el sistema de control, el protocolo americano de control, que se llama LongWorks, está siendo muy fagocitado por BACnet. Entonces, cada vez más sistemas y más desarrollos y más integraciones están virando al BACnet TCP y P o integrándose con BACnet TCP y P. Entonces, es un protocolo muy a tener en cuenta y muy que me gustaría aprender. Es posible que en el curso le dediquemos algo de tiempo. El BACnet va con BUS originalmente, pero a día de hoy lo normal es BACnet bajo TCP y P. Entonces, te compras un dispositivo que controla el clima o que controla lo que sea y lo que tiene es una toma Ethernet. Y tiene una IP como si fuera un ordenador. Lo que pasa es que por detrás habrá el protocolo BACnet, por razones históricas. Modbus. Modbus. Bueno, pues yo hasta hace muy pocos años no tenía ni idea de Modbus, pero me contrataron aquí en un mayorista de material eléctrico para dar una formación aquí en Asturias. Y bueno, pues allí conocí al dueño y a los ingenieros y a los técnicos y realmente me di cuenta que la empresa se dividía en dos, los que sabían Modbus y los que no. Modbus es un protocolo de control industrial muy sencillo inventado en los años 60 que corre sobre RS485 a tres hilos con conectores muy sencillos que podemos hacer por par trenzado hasta 1200 metros y de puro simple ha llegado hasta nuestros días. Vale, vale que tiene problemas de seguridad. Si tú pinchas en el Modbus puedes hablarle al dispositivo. Vale que tiene muchas carencias pero tiene muchas virtudes. Vale, a día de hoy también es muy habitual encontrar el Modbus sobre TCP y P. Y hay muchísimos fabricantes que venden el modelo Modbus RS485 clásico y el modelo Modbus sobre TCP y P. Y entonces pues también es un protocolo a tener en cuenta y a conocer y pues que puede abrirte muchos caminos. Aquí en Asturias por ejemplo hemos hecho la casa solar que funciona sin sol que se llama Santalpy y la casa de baja entalpía está en Oviedo, está funcionando. Todo el sistema de control lo hemos hecho nosotros y al final una parte del sistema de control con todas las máquinas de aerotermia y para el suelo radiante y todo eso que son de Valiant para poder integrarse en el sistema de control. Hemos tenido que pedir las tablas y lo hemos hecho por Modbus y lo hemos hecho por Modbus y lo hemos podido hacer. La persona que hizo la integración conmigo yo simplemente le expliqué los conceptos del Modbus, maestro, esclavo, tablas de memoria, los 16 comandos que hay, poco más. Nos buscamos una librería en Python, me compré por Amazon un pincho USB para tener conexión al ordenador con las tres bornas, nos pinchamos al Modbus y teníamos todo controlado. Es verdad que son cientos de parámetros pero si uno sabe lo que quiere hacer es sencillo. Entonces pues Modbus es otro protocolo a tener en cuenta. Al principio del curso me preguntabais algunos de vosotros sobre la empleabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde luego una persona que se dé de saber sistemas de control y me ponga en el currículum experiencia o conocimientos de BACnet y de Modbus ya me quito todos los sombreros. Tú sabes y yo creo que mejora mucho tu empleabilidad. Así que son dos protocolos que hay que conocer. Bueno, aquí traigo otro protocolo más que se llama Mbus. Es un protocolo de origen francés y este protocolo se utiliza sobre todo para hacer lecturas en remoto de los contadores. En países como Francia, Alemania, sobre todo en Europa, muchas compañías desarrollaron este protocolo Mbus para poder hacer lectura remota de contadores. Está bastante obsoleto y es bastante residual. Y lo traigo aquí solo por una razón. Por la gloria de mi madre. Se llaman casi igual pero se parecen como un huevo o una castaña. Por favor no confundáis Modbus con Mbus. Repito una vez más. Modbus, control industrial. Ya ha llegado hasta nuestros días y lo que le queda muy interesante. Estudiarlo, conocerlo, saberlo manejar, tener cierta idea. Modbus TCP, Modbus RS485 o RTU. Mbus está muerto. Lo utilizaban en Francia y en Alemania para leer contadores. Pero no lo mezcléis. Esta transparencia la hice porque leí en alguna página web y en dos o tres textos que mezclaban Mbus con Modbus. No. Error. Chiquillo que yo hice un cursillo. El que me confunda Mbus con Modbus, suspenso. ¿Entendido? Lo repito una vez más. Bueno. Dali. Dali que no Dali. Dali es la abreviatura de Digital Addressable Lighting Interfaz. Interfaz de iluminación de dilucidamiento digital. Bueno. En Europa la industria de la tecnología está muerta. No nos queda nada. Teníamos Nokia. Teníamos Ericsson. Y solo queda un reducto irreductible. Philips. Dali es un invento de Philips. ¿Y por qué ha salvado Philips los muebles y por qué sigue siendo un líder europeo y líder mundial? Pues Philips hizo una cosa muy bien. Philips fabricaba televisores. Y Philips fabricaba móviles y fabricaba vídeos y fabricaba un montón de cosas. Bueno. Sigue fabricando televisores. Pero la mayoría de sus divisiones los ha quitado y se ha centrado en iluminación que es lo que siempre hicieron muy bien en Indoven. No sé si sabéis. El PSU de Indoven es el equipo de fútbol de la Philips. El equipo de fútbol de la empresa. Bueno. Pues hace muchos años Philips inventó un protocolo de control de luminarias para grandes edificios. Y lo llamó Dali. Digital Addressable Lighting Interface. Esto se ha convertido en el estándar del mercado. A día de hoy prácticamente todos los fabricantes de luminarias, desde Orran, los chinos, todo el mundo, fabrica dispositivos compatibles Dali. Está bien saberlo. Está bien conocerlo. Ahora mismo vamos por la especificación Dali 2. Que es la que permite. Lo explicaba un poco antes. La pasarela más vendida del mundo es la Dali AKNX. Porque hay muchas cosas que con el Dali 1.0 no se puede hacer. No se pueden poner sensores de movimiento. No se pueden poner botoneras bonitas. No se pueden hacer. Bueno. Con el Dali 2 se puede hacer. ¿Vale? Razones del éxito del Dali. Vamos a ver. El Dali es el protocolo más lindo que yo conozco. Va a 1.200 bits por segundo. Todavía más lento de los 9.600. Pero con un cable, con una manguera a 5 hilos. Puedo coser todas las luminarias. Y yo mañana tengo que hacer el Hipercore. O tengo que hacer el Mercadona. O tengo que hacer las luminarias de la Orramás. ¿Eh Ángel? Y tengo miles y miles de metros cuadrados de luminarias que tirar. Yo voy cosiendo con la manguera de 3 hilos. Fase neutro y tierra. Fase neutro y tierra. Bueno. Con el Dali simplemente tengo que meter 2 hilos más. Que son 2 hilos de 1.5. A los electricistas les encanta. Porque no tiene ningún misterio. Le dices 2 hilos más. No tiene polaridad. Lo metes así o lo metes asado. Entonces ellos según van cosiendo en las luminarias. Meten 2 hilos más. Y le meten en los 2 hilos del Dali sin polaridad. No se pueden equivocar a las luminarias. ¿Qué ventajas les da una vez que lo han hecho? Bueno pues en grandes superficies lo primero el control es homogéneo. No es como cuando es un control 0-10 voltios. Os explicaba. En 0-10 voltios hay caída de tensión en tiradas largas. Entonces viene el de marketing y te dice ¿Por qué lucen más las luces en este lado que en aquel? Yo lo quiero todo homogéneo. Que esto es el corte inglés y esto es muy importante. Eso es lo primero. Control homogéneo. Segundo. Mantenimiento. No sé si habéis tenido la oportunidad de conocer gente que haga mantenimiento de luminarias. Normalmente lo que hacen cuando tú tienes 10.000, 20.000, 30.000 metros cuadrados de luminarias que mantener. Lo único que haces es que coges la especificación de la luminaria y te dice 300.000 horas de operación. 200.000, 100.000, las que sean. Y no cambias luminarias. Cuando superas la especificación un poco antes las cambias todo. Pero no vas cambiando luz por luz porque es una locura. Pero siempre viene el de ¿Oye? Porque hay una luz ahí parpadeando que queda muy fea. Niño, vete y cambia la luz. Con DALI el protocolo te especifica las averías. Entonces tú te sientas al ordenador y te dice la luz 39 averiada. No está luciendo bien. Niño, vete y cámbiala. Muy, muy interesante. Si eres de mantenimiento te quita mucho trabajo. El instalador está feliz porque no tiene ninguna complicación el bus. Tiras los cinco hilos en vez de tres, lo cose, sin polaridad, lo cose. El de mantenimiento está feliz. Pero es que el de mantenimiento está súper feliz porque a día de hoy, sobre todo en edificios de uso no residencial, con luminarias en techo Armstrong como el que tenemos aquí, lo habitual es tener oficinas, lo que se llama open space, espacio abierto con mesas, con despachos que cambian. O en un centro comercial puedes tener que mañana hay una oferta de marketing, pasado hacen un corner, al otro hay un evento. Las luminarias DALI con el protocolo DALI te permiten reconfigurar los grupos sin tocar el cableado. Las puedes ir agrupando y puedes regularlas. Entonces que ahora hay un despacho, hago una agrupación nueva, le pongo el interruptor, hecho. Pero no tengo que tocar el cableado. Eso les gusta un montón. Entonces sumado todos estos factores de facilidad de uso, de reporte de averías y de gestión dinámica de la instalación por grupos, ha sido un grandísimo éxito. Entonces DALI es a día de hoy un monocultivo en iluminación de edificios de uso no residencial. En los pliegos ya ni se molestan, ni lo tapan. No te dicen sistema de gestión de iluminación, no pone que quieren DALI y punto. Y todos los fabricantes tienen sistema DALI. ¿Conocíais el sistema DALI? ¿Habéis oído hablar de él? ¿Tú habéis oído hablar de él? ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, bueno, de nuevo, merece la pena tocarlo, merece la pena conocerlo. No tiene gran ciencia. Las cabeceras DALI, pues nada, conectas el bus y suelen tener una interfaz Ethernet. Una cosa que me encanta del DALI es que en general todas las luminarias DALI vienen con una dirección de fábrica, o sea, no hay que direccionarlas, pero luego la cabecera les asigna una dirección corta. De nuevo, menos problemas. O sea, viene con una dirección que es un chorizo así de largo que no hay quien se aprenda, pero tú le das al botón y dice, venga, asigna direcciones cortas. Y le graba la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, eso sin tocar un solo botón. Es una maravilla. Y entonces, bueno, sumado todo, pues hace que guste mucho y que tenga mucha, mucha popularidad. Entonces, si os vais a dedicar a los sistemas de control de edificios, especialmente de uso no residencial, DALI, hay que conocerlo. Yo no he tenido la oportunidad de programarlo, pero por las cosas que he hablado y por las cosas que sé de colegas, no tiene gran ciencia y realmente merece la pena. DALI, que no DALI, que era un estupendo pintor, ¿vale? DMX, DMX, no confundir con BMX, que eso es lo de las bicis, lo de las bicis para hacer acrobacias, ¿vale? DMX, bueno, DMX es un protocolo que se utiliza sobre todo en espectáculos, en teatros, en platos de televisión, en orquestas, en sistemas de iluminación, para, bueno, pues todos estos cañones de luz, con luces, con cosas que giran, utilizan el protocolo DMX. Si os fijáis ahora mismo en las fiestas de Prao, estas que ahora no hay, pero volverán, os lo prometo que volverán, que llegan con el camión y despliegan el camión y tiran unos cables por el medio del Prao y se pone ahí el de la mesa de mezclas, pum, 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 y abre un ordenador. Pues creerme que todas las canciones las trae programadas en DMX y según avanza la canción van dando las órdenes a todos los dispositivos, a todas las luces, toda la psicodelia, todos los cañones, todo ese sincronismo, todo eso viene preprogramado y hay unos software para hacerlo en función de la canción, ¿vale? El despliegue más alucinante de DMX que se hace en el mundo es el Festival de Eurovisión. El Festival de Eurovisión es una locura, son treinta y tantas canciones, con un despliegue audiovisual alucinante, con una coordinación de música, sonido, pirotecnia, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos los años, algunos pirados nos dedicamos a leer el despliegue de Eurovisión que puede tener miles de nodos de terminales de DMX, como esto es un evento que se hace en directo y no puede fallar todo por duplicado y en alta disponibilidad, es alucinante lo que hacen con el DMX. Y es, bueno, pues un protocolo también bastante interesante. En alguno de los cursos tuve algunos alumnos que se dedicaban a montaje y gestión de sonido con orquestas y trajo una cabecera de DMX y trajo un cañón de estos que se mueven y se gira el círculo y lo estuvimos programando. Aquí en Asturias conozco dos o tres ayuntamientos que tienen un cañón de proyección de luz sobre la fachada del ayuntamiento con música y con giro. Algunos pertenecen al Camino de Santiago y entonces en función de si es el momento del Camino de Santiago, si es el San Valentín, si es no sé qué, si es no sé cuánto, pues proyectan una imagen diferente en el ayuntamiento y lo hacen con DMX. De hecho, en alguna ocasión he tenido oportunidad de explicarle que no tenéis que subiros al Mastil a 6 metros de altura para cambiar el globo de la proyección, que esto os puedo poner un ordenador y por DMX lo manejáis. Entonces es otro protocolo que es muy interesante de manejar y creo que aquí tenemos a alguien que sabe un poco de DMX, ¿no? No mucho, pero cuéntanos, ¿os he dicho alguna mentira? ¿Lo has tocado? Bueno, pero cuéntanos algo más. Es un protocolo... En cuanto a direccionamiento y posibilidades del protocolo no me gusta mucho. Crece mal. Esto está pensado para un teatro, para un espectáculo, una orquesta, para... Pero ya si tienes que hacer un estadio completo, si tienes que hacer algo como Eurovisión, el número de cabeceras, el número de canales y tal, es durillo, es durillo. No está pensado para gran escala, pero para media y pequeña se sigue utilizando mucho. Entonces, bueno, pues sobre todo si os vais a dedicar al mundo del espectáculo, pues DMX, ¿vale? Deciros que cuando nosotros utilizamos aquí las tiras de LED que yo voy a traer, red, green, blue, o te compras un controlador de tiras de LED en el Bricomar, esto tendrá el protocolo que tenga, pero esto no es DMX. Estos son cuatro canales PWM 0.10 voltios con PWM, ¿vale? Lo expliqué un poco el otro día. Es diferente. Bueno, algo que añadir del DMX o paso a lo siguiente. Bueno, y ya entramos en los protocolos de control propiamente dicho. KNX, Longworks, Busin y Loxone. Bueno, KNX es el protocolo de los sistemas de control por antonomasia. Os tengo que decir que aquí, para bien o para mal, tenéis mala suerte. Y yo soy muy neofílico y como me gustan mucho las cosas nuevas, pues os voy a enseñar un poco de todos. Pero en muchos cursos de domótica, en muchos certificados de profesionalidad, incluso en este, no es un curso de domótica, es un curso de KNX. Solo enseñan KNX. ¿Cuál es la historia del KNX? Bueno, pues en Europa había una heterogeneidad de protocolos. Sobre todo estaba el AIB que venía de Alemania y el Batibus que venía de Francia. Batumont significa edificio en francés, el Batibus. Y por fin, a principios mediados de los 90, se unieron e hicieron el estándar AIB Conex. A día de hoy, todavía lo veréis en muchos sitios, el AIB Conex. Pero bueno, pues nos emplazan siempre desde KNX, aunque lo llamemos solo KNX. Es el estándar por antonomasia, respaldado por los grandes fabricantes. ¿Y quiénes son los grandes fabricantes? Pues Schneider Electric, Siemens, ABB, todas las manos fuertes en Europa del control y de la electricidad, respaldan ampliamente el KNX. Tiene un origen alemán y francés muy, muy fuerte. ¿Cuál es el problema del KNX? Pues que es difícil de programar, que necesitas un software especial con licencia, que necesitas hacer los cursos. Hay que hacer el curso del Partner, luego el Advanced y luego el Tutor. Y en algunos conceptos, como es anterior, como viene de los años 90, se ha quedado un poco atrás en conceptos de, o le ha costado adaptarse, no digo que se haya quedado atrás, pero en conceptos de seguridad, de adaptación a la nube, de adaptación al TCP y IP, de sistemas multimedia, etcétera, etcétera. Ahora mismo de asistentes vocales, bueno, pues le está costando. Pero KNX es el rey, ¿vale? Yo cuando monté la empresa Domótica Da Vinci en el 2008 y llegó la crisis, pues me di cuenta que todos los que tenían algo que decir en el mundo del control, pues era KNX. Para bien o para mal, aquí traeré los equipos KNX y os los enseñaré y los programaremos. Y bueno, pues poco más que decir. Pero me niego a que un curso de Domótica sea solo un curso de KNX. Es el rey, hay que conocerlo, hay que manejarlo, no hay ningún problema, pero hay más vida más allá del KNX. Como en todas estas cosas del mundo mundial actual, la contraparte del KNX en Estados Unidos es Longworks, como he dicho antes, muy fagocitado a día de hoy por BACnet. En Estados Unidos, en Latinoamérica y en gran parte de Asia, el estándar por antonomasia en sistemas de control de edificios es Longworks, respaldado por grandes fabricantes como puede ser Honeywell, Johnson Controls, los grandes fabricantes americanos. El Longworks como protocolo me gusta más que el KNX, tiene cosas muy interesantes, más velocidad, los nodos vienen direccionados, se puede hacer un bucle. La mayoría de los grandes fabricantes te ofrecen los dispositivos en las dos versiones, Snyder Electric, ABB, Siemens, te dan el sabor KNX, Longworks, tú lo eliges. Lo que no me gusta del Longworks es que no hay un solo software para programarlo y hay una falta de homogeneidad. Aquí en Europa la KNX.org, la organización KNX con sede en Bruselas, tiene una mano muy fuerte y homogeniza el único software para programación, con Longworks no. Entonces, bueno, pues eso es lo que os puedo decir. Longworks yo solo conozco un fabricante aquí en España, una empresa de Madrid que se llama ISDE, y he tocado y he hecho los cursos con ellos, pero no he conseguido vender ningún proyecto. Bueno, y en la misma línea de los sistemas domóticos, de los protocolos domóticos en bus, cableados, adecuados para grandes proyectos, pero que requieren una cierta planificación preliminar, pues tendríamos los sistemas propietarios. Aquí hay dos, Busin, The Ingenium, Asturianos y Loxone. El sistema Busin, The Ingenium, Asturiano, es un sistema propietario y bueno, lo que ocurrió aquí es que cuando los fundadores de Ingenium, Ana y Pedro, decidieron establecer su propio sistema domótico, vieron lo que había en el mercado, que había X10, que había KNX, y decidieron montar su propio sistema. Ahí montaron Busin, al final cuando lo he estudiado a fondo, no deja de ser una suerte de modbus mejorado, voy a decir, ¿vale? Maestro esclavo, pero los esclavos pueden hablar cuando quieran, pero es un modbus, al final es un modbus. Y bueno, pues tuvieron sus años y su recorrido. Busin The Ingenium se pasaron un montón de años, bueno, esto está grabado, pero va a quedar así grabado, diciendo que era mejor que el KNX, pero bueno, al final se han tenido que bajar un poco del burro y fabricar también según el estándar. Y Busin también fabrica ahora una gama que tiene que ser más VES, que es compatible con KNX. Bueno, para bien o para mal, además de traer y practicaremos dispositivos KNX, pues traeremos Busin The Ingenium, ¿vale? Y os enseñaré los dos, ya lo veréis, que cada uno tiene sus matices y el Busin lo que tiene una cosa muy buena es que, como es un protocolo que se inventó después y tal, pues es muy, muy fácil de programar, es muy sencillito de programar. Y finalmente traigo a vuestras vidas Loxone. Loxone es una plataforma que inventaron en Austria, más o menos en el año 2012. Les tengo mucha envidia porque ellos empezaron la empresa más o menos cuando yo, pero ellos son una empresa enorme y yo sigo aquí dando clase, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Loxone es un protocolo propietario, inventaron una cabecera y un protocolo propietario que lo llaman Link, también tiene una versión que se llama Tree y es bastante interesante. Luego, bueno, han sacado la cabecera compatible con KNX, también compatible con Enosian, o sea, se han ido compatibilizando con un montón de cosas. Pero de los sistemas propietarios que hay en Europa, aquí hay un montón, por ejemplo, hay uno en Belge que se llama Teletask y otros, el único que realmente me merece la pena es Loxone. En general, huyo con todas mis fuerzas de los sistemas propietarios. Los sistemas propietarios tienen un problemón y es que si mañana Busing cierra, se te caen todos los palos del sombraje. Si mañana Loxone en Austria cierra, vamos mal. Sin embargo, si por lo que sea ABB o Snyder decide discontinuar su gama KNX, no pasa nada, hay otros 25 fabricantes y con Loxone lo mismo. No pasa absolutamente nada y eso no va a pasar. Pero bueno, tengo que reconocer que en general Loxone hicieron un gran trabajo, también un gran trabajo de marketing y comunicación con el tema de la domótica y particularmente aquí lo cogieron unos catalanes y han hecho un gran trabajo de marketing y comunicación y lo están haciendo muy bien. Y el sistema es lo suficientemente importante y cada día veo más colegas que hacen instalaciones o que hacían instalaciones de KNX y que ahora las hacen con Loxone, con una pata KNX a veces y están muy contentos, el sistema es muy sólido, funciona muy bien. Así que os hablo del protocolo Loxone. Por primera vez en un curso he comprado una cabecera Loxone y la traeré y la tocaremos. Frente a los protocolos en bus que os deberían de ir sonando, KNX, Longworks, BACnet, Busing de Ingenium, Loxone, están los protocolos vía radio. Aquí si en vía bus hay muchísimos y me quedo solo con esos cuatro, en vía radio hay tantos como queráis. Pero repito, a mí los protocolos propietarios no me gustan y entonces yo aplico el filtro de protocolos que sean multifabricante, que estén estandarizados y que tenga muchas opciones que no dependan de una sola empresa. A día de hoy en este reino el protocolo REI es Z-Wave. Tenéis delante de vosotros a Mr. Z-Wave España. Como os dije, yo cuando monté la empresa en el 2008 pues me di cuenta que los que partían el bacalao eran los del KNX. Yo necesitaba buscar una alternativa y a partir del año 2012 monté una tienda online y empezamos a vender equipos Z-Wave, traer equipos Z-Wave. Z-Wave es el líder, hablamos a día de hoy de más de 3.000 productos homologados, más de 800 fabricantes en el mundo y un gran caso de éxito de domótica democrática y domótica radio. Contra el Z-Wave la alternativa es el Zigbee y el Zigbee realmente ha pasado una cosa y es que el Z-Wave era el líder o es el líder, pero no ha conseguido realmente, no ha conseguido asentar su liderazgo. Y a día de hoy la mayoría de las cosas que nos están llegando en este escenario de pandemia son dispositivos Zigbee. Zigbee es la domótica del Ikea, Zigbee es la domótica de Philips, os hablaba antes de Dali, Philips fue pionero, lanzaron las luces Philips UE, escrito HUE, muy populares, funcionan con Zigbee y ya Zigbee es hasta la domótica que venden en el Lidl. No sé si habéis visto en el Lidl que han lanzado una domótica con bombillas, con tiras de LED, con enchufes, con un controlador. Todo eso es Zigbee. Zigbee hasta ahora no mantenía el liderazgo porque funciona en la banda del 2.4 GHz, en la misma banda del Wi-Fi como os dije y había muchos problemas de compatibilidad que os iré explicando poco a poco. Desde la especificación Zigbee 3.0 pues la verdad es que ha tomado mucha popularidad. Y a día de hoy nadie sabe lo que va a pasar. Si realmente el Z-Way va a morir, si realmente el Zigbee va a morir, si van a cohabitar los dos o qué va a pasar. Mi percepción, por lo que me pasa como profesional de la domótica, es que el Zigbee se ha convertido un poco en la domótica popular, la domótica inalámbrica popular, de la gente que no quiere utilizar Wi-Fi para la domótica porque el Wi-Fi es muy pesado, te requiere muchas conexiones, gasta mucha energía. Entonces, la domótica que se vende en las estanterías del MediaMarkt, en las estanterías del Leroy Merlin, la domótica que se vende en Amazon, la domótica del Do It Your Seller, la domótica del Ikea es Zigbee. La domótica inalámbrica, bueno, la domótica profesional, por supuesto, es KNX, sobre todo, cuando es en bus, y la domótica profesional vía radio es el Z-Way. Nosotros cada día más, muchos instaladores, muchos profesionales, nos llaman, quieren poner domótica, pero no quieren poner domótica del Ikea, o no quieren poner domótica del Lidl, quieren poner domótica profesional. Entonces, lo hacen con Z-Way. Yo sí que os puedo decir que desde el año 2012 que yo vendo el Z-Way, aproximadamente habré vendido algo más de 2 millones de euros en equipos Z-Way. Tengo cientos de instalaciones y miles de clientes. Tengo más o menos el 40% de mis clientes en España, el 40% en Italia, un 10% entre Portugal, Eslovenia, Rumanía. Hemos hecho proyectos en Latinoamérica, hemos hecho proyectos en Chile, en Colombia, en Dominicana, en Ecuador. Y tengo más de 5, más de 10 y más de 20 clientes con cientos de dispositivos funcionando durante años. Tengo clientes, hablábamos antes, tengo un cliente en Canarias que tiene 3 controladores, tiene una casa muy grande, con piscina, con garaje, con tal. Mi propia casa, yo tengo más de 100 dispositivos funcionando desde hace años, ningún problema. Todavía no he tenido oportunidad de ver instalaciones que hayan durado años con cientos de dispositivos Zigbee. Quiero verlo, quiero verlo. Luego el Zigbee tiene el problema que en las grandes ciudades la banda del 2.4 está bastante saturada. Y luego para instalaciones muy grandes, la banda del 2.4 tiene un poquito menos de penetración en el hormigón que la banda del 868 en Z-Way. Ahora, dicho todo esto, el VHS se impuso al beta, el Windows se impuso a Apple, no siempre gana el mejor sistema. Gana el sistema más barato, más práctico, el que hace más marketing o el que lo mueve en ciertos intereses. Pues veremos a ver qué pasa. Aquí ya todos tenemos una edad. Sabéis que el sistema estaba el 2000, que era el mejor, el beta, que era muy bueno, y el que era una mierda, que era el VHS. ¿Alguien sabe por qué ganó el VHS? VHS, la abritura de Video Home System. Todos habéis visto vídeos VHS. ¿Sabéis por qué ganó el VHS? A ver. ¿Por el precio y el tamaño? No, el VHS ganó por el porno. La mayoría del porno que se produce en el mundo se produce en el Valle de San Fernando, a las afueras de Los Ángeles. Y la industria del porno, porque era más barato, empezó a hacer sobre todo cintas en VHS. Es por eso que yo veo muchísimo porno y me fijo en la domótica que sale ahí a ver cuál es la tendencia. A ver si lo cazo. Y me fijo a ver qué termostato ponen, qué tal. La otra parte no me interesa demasiado. Por supuesto que está grabado. No te imaginas cuántos años llevo haciendo este chiste. Finalmente está el Bluetooth 4.0. Probablemente, antes de venir a este curso y antes de escucharme, las palabras Z-Wave, Zigbee y Enosian no las habíais escuchado. Probablemente es así. Pero la palabra Bluetooth sí. Todos sabéis que es el Bluetooth. El Bluetooth, el del pinganillo, el del ratón inalámbrico, el del manos libres del coche. El Bluetooth lo tiene hecho en cuanto a marketing. Si yo te digo a ti, oye, voy a hacerte tu casa con domótica Z-Wave. Me haces la trompetilla. Oye, le dices a tú, nos vamos a gastar 2.000 euros en domótica Zigbee. Le dices, mira, te voy a hacer la casa con domótica Bluetooth. Ah, Bluetooth como el móvil. Eso me suena, ¿no? ¿Qué problema tiene el Bluetooth? El Bluetooth histórico, el Bluetooth normal, el Bluetooth que conocéis, tiene un alcance de unos 15 metros, como mucho, ¿vale? Tiene poco alcance. Entonces, han tenido que inventar un Bluetooth 4.0 Low Energy, un Bluetooth mallado, un Bluetooth que sirva para la domótica. Y, bueno, pues, todos pensábamos que el Bluetooth, cuando lo lanzaran, y esto lo lanzaron hace 3 o 4 años, iba a arrasar. Realmente iba a arrasar y se iba a llevar a todo por delante por el tema marketing, pero no ha pasado. No ha pasado. Y, de hecho, el Bluetooth está siendo un poco residual. Los dispositivos compatibles con Apple HomeKit son Bluetooth y hay por ahí diferentes iniciativas con el Bluetooth. Pero, realmente, a mí me llama mucho la atención que Ikea, Lidl, Philips no hayan tirado por la domótica Bluetooth y hayan tirado por la domótica Zigbee para uso popular. Bueno, y, finalmente, en esta transparencia está Enoucean. Enoucean es una iniciativa que salió de Siemens, de Alemania. Es una spin-off de Siemens y lanzaron una domótica inalámbrica, mallada, abierta, compatible, en 868 y tiene una cosa fantástica que son los dispositivos que no utilizan pilas. Utilizan unas tecnologías que llaman de Energy Hard Versing o recolección o, bueno, conseguir la energía de alguna manera. Lo hacen con una pequeña célula fotovoltaica o tienen unos pulsadores que tienen unos piezoeléctricos que con la misma energía de tú pulsar el pulsador ya son capaces de mandar un telegrama. Entonces, son los dispositivos más verdes, más ecológicos, más estupendos que se conocen. Realmente están muy bien. El problema que tienen es que son un poquito más caros que los del Z-Wave y no han conseguido mucha popularidad fuera de Europa. ¿Vale? Os los enseñaré también. Precisamente, mira, ayer tuve una llamada de un cliente que es muy pro Z-Wave pero quiere en algunos sitios poner pegado en un cristal un pulsador de estos sin pilas y sin nada y lo quiere con el Notion. Y lo último, lo último, lo último que he metido en las tiendas ha sido Schneider Electric ha sacado una gama que se llama Odass que es una gama Bluetooth pero también con esta tecnología de Energy Harvesting y es bastante flipante que tienes una tecla que no tiene pilas pero solo con la fuerza de pulsar es capaz de mandar un telegrama y lo manda por Bluetooth. Así que, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Si yo tuviera una bola de cristal probablemente me iría rico y si supiéramos si alguno de estos protocolos van a predominar en el futuro pues apostaríamos por ellos y no los enseñaría a todos y montaría la tienda online sobre eso y vendería eso pero a día de hoy pues lo que os digo en mi día a día en proyecto pequeñito vendemos Zigbee o integramos Zigbee de Lidl o del Ikea o de lo que sea en proyecto mediano o grande hacemos Zetawave y en proyecto en Boost hacemos o KNX o Boosting de Ingenium. El uso de Linux en el residual y lo que vaya a pasar con el Bluetooth a día de hoy no lo sé. Bueno y estos cuatro protocolos son protocolos adecuados para domótica y protocolos que llamamos de corto alcance. Podemos decir que hacen hasta 150 metros o 200 metros adecuados para uso residencial o para edificios pequeños. Luego están los edificios de largo alcance o de long range y en este reino tenemos el LoRa el Sigfox y el bueno el Narrowband IOT o el LTM son variantes de lo mismo. Estos son protocolos de largo alcance de muy bajo consumo. Entonces estos protocolos ¿para qué los utilizamos? Pues por ejemplo en un ayuntamiento para piscinas para trasteros para gestionar centenares de metros y decenas de metros. ¿Vale? El LoRa bueno me llevaría bastante a explicaroslo pero el récord del mundo de una comunicación LoRa lo han batido hace pocas semanas está en 800 kilómetros. Agarran una batería la ponen en un globo en heliostático lo tiran para arriba y son capaces de hacer un radioenlace de 800 kilómetros. Vamos yo he puesto un nodo LoRa en mi casa y he hecho pruebas y con un aparatito de nada de una pilita que le dura la batería un montón he alcanzado un par de kilómetros fácilmente. ¿Vale? Sigfox es lo mismo pero es un despliegue de telefónica. Os lo explicaba el otro día Telefónica aprovechando las antenas 3G y 4G ha desplegado antenas Sigfox y le sirve de backchannel de canal para todas estas alarmas anti-inhibidor. ¿Vale? Esto bueno pues LoRa te lo puedes montar tú mismo Sigfox es pagando. Y las variantes asiáticas de las opciones europeas de LoRa y Sigfox son Narrowband y LTM. No sabemos bien. Sí que os digo que yo desde el confinamiento empecé a prestar mucha atención con LoRa y empecé a comprar nodos y a aprender un poquito cosas y ha sido flipante. De hecho en el confinamiento hice una serie de webinars yo hice webinars sobre todas estas cosas y les pedí a la gente que estaba viendo los webinars ¿De qué queréis más webinars? Y me pidieron dos cosas me pidieron un protocolo que se llama MQTT del que ya os hablaré y me pidieron que hiciera un webinar sobre LoRa y empecé a investigar sobre LoRa y aprendí un montón. Entonces de nuevo si yo veo el currículum de alguien o tengo una entrevista o empleabilidad y alguien me dice pues mira tengo nociones de sistemas de control tipo Bacnet y Dalí he tocado el KNX T-Busin ¿Y en el mundo IoT ¿Qué sabes? Pues en el mundo IoT yo puedo hacerte cosas con MQTT y puedo hacerte cosas con LoRa pues ya me levanto y digo no sigas tú sabes. Eso por ejemplo lo que me preguntaste de empleabilidad por ejemplo tú que me preguntaste oye me interesa esto a nivel de concursos pliegos ayuntamientos despliegues smart cities pues todo esto se está haciendo con este tipo de protocolos de medio y largo alcance y las posibilidades son enormes los precios son irrisorios y tienen un montón de posibilidades ¿vale? Entonces yo aquí que estoy viendo en este curso cierto nivel y cierta capacidad a lo mejor hacemos menos KNX y hacemos más LoRa ¿eh? Soy el primero que le interesa entre otras cosas porque si en un curso normal hacer todo el KNX me lleva 10 estoy viendo que aquí me va a llevar 5 porque lo vais a pillar a toda velocidad ¿vale? Entonces pues nada hacemos LoRa no tengo problema ¿eh? Veremos Bueno por ir terminando hoy no me enrollo mucho más en ocasiones los protocolos a nivel de capa de aplicación definen todo pero a nivel de capas inferiores lo definen y a veces no bueno y hay pasarelas bueno aquí lo explico un poco por ejemplo el Bluetooth que he explicado antes el Bluetooth Smart este el Bluetooth Low Energy define todo a nivel de capa de aplicación a nivel de capa de red y a nivel de capa física en el ZWay pasa igual y nunca ha habido problemas de incompatibilidades con el Zigbee por ejemplo lo que les ha pasado es que a nivel de capa física utilizan el 802.15.4 los que sepáis un poco por ejemplo el Wi-Fi lo define el 802.11 11A B C D F a nivel de capa de red es flipante es el protocolo que más me gusta el Zigbee pero a nivel de capa de aplicación te permiten hacer un poco lo que quieras y eso ha hecho que muchos fabricantes han hecho soluciones Zigbee pero propietarias y no había integración y gente como yo y en mi docencia así lo hago tú puedes hacer lo que quieras pero soluciones propietarias yo no quiero hay un sistema del País Vasco por ejemplo que se llama Batio maravilloso estupendo se vende en el Leroy Merlin es Zigbee pero claro por mucho Zigbee que sea Batio nace con Batio y mire con Batio solo puedes poner dispositivos Batio muchos clientes dirán pero si es Zigbee lo puedo integrar no, no puedo y yo los he visto en las ferias y hablo con ellos digo por favor si hacéis Zigbee pasaros a la especificación 3.0 y hacerlo compatible o me encantaría que el sistema Batio con la plataforma que tiene con los dispositivos que tiene que son estupendos los hicieran compatibles con Z-Way porque no se lo dije una y mil veces no me quisieron hacer caso lo siento lo siento por ellos bueno lo siento por mí porque ni lo vendo ni lo enseño en los cursos ni tengo mayor interés de traerlos y enseñaros por ahí un sistema propietario o es tan popular y tan bueno como el Oxone o no tengo ningún interés ¿vale? entonces pasarelas pues por ejemplo aquí tenéis una pasarela un equipo que te hace de pasarela entre Modbus y DALI si yo tengo desplegado un sistema Modbus en una nave para gestionar un montón de cosas y las luminarias son DALI pues pongo esta pasarela y lo puedo hacer la pasarela más vendida del mundo pasarela KNX a DALI aquí veis esta es el alimento aquí fase y neutro bornes 3 y 4 por arriba los dos cablecitos del DALI y aquí el típico conector KNX esta es la pasarela más vendida del mundo entonces esto es muy muy habitual que en un edificio tengáis un sistema de iluminación por DALI pero luego todo el control del edificio y todos los pulsadores sean por KNX y por eso hay que poner esta pasarela ¿vale? por ejemplo pues Busing de Ingenium tiene su pasarela este es el típico bus el bus de bus in cable rojo amarillo verde da datos y cable ref ¿vale? aquí tenéis bueno está este CPIP además y aquí tenéis el típico conector KNX ¿vale? pero como venía diciendo antes al final del día todos absolutamente todos los protocolos que se precien todas las instalaciones al final todas las instalaciones que se precien ¿qué queremos? conectarlas a internet y manejarlas desde sitio desde cualquier sitio del mundo poder agregar los edificios poder juntar todos los edificios poder hacer un campus poder hacer una smart city poder tener controladas todas mis cafeterías todos mis McDonald's en franquicia todas mis tiendas de Zara les pongas lo que pongas al final todo el mundo habla la madre de todos los protocolos que tenemos en nuestro tiempo el protocolo TCPIP por eso es el primer protocolo que explico en todo detalle a partir de mañana redes de ordenadores hay que saber perfectamente buscar una IP en una red buscar una Mac la diferencia entre la máscara el gateway etc entonces el TCPIP se ha convertido en el idioma común al final todo lo conectamos a internet yo prácticamente si traigo el sistema busing me interesan las pantallas que tienen wifi y que me lo conectan a internet y a la nube si traigo el KNX tráeme las pasarelas TCPIP y casi es lo primero que explico porque es lo que más me interesa lo demás bueno está muy bien pero bueno el maestro si viviéramos en la edad media probablemente seríamos máster en comandes si domináramos la ruta de las especies la seda porque era lo que mandaba en aquella época por los que mandan en nuestro tiempo quienes son los que dominan el TCPIP los que dominan el Google los que dominan el Facebook los que dominan las redes de ordenadores no os fijáis que a día de hoy cada vez que hay un gobierno que da un golpe de estado lo primero que hace escapar internet y no habéis visto la pintada de las incidencias de Turquía que me encantan que ponía 888 ponían el DNS a la gente porque el gobierno había capado los DNS el que sabe TCPIP hoy por hoy tiene mucha ventaja y el que sabe TCPIP y integrar otros protocolos tiene mucha ventaja al final Economy QTT que os lo explicaré convergemos a que a nivel de campo va a haber ciertos protocolos pero al final todo va a estar conectado a internet y todo ese proyector este ventilador un extintor cualquier cosa un coche todo va a estar conectado por TCPIP y es lo que hay que nominar bueno entonces pues que ahora tengo 8 y 25 ups dejo de compartir el Gracias por ver el video.